La primera noche que te vi, yo sabía que eras para mí, jamás otros besos preferí, porque siempre estás en mí. Mujer divina, cómo fascinas y me dominas el corazón. Y es por eso que yo soy feliz, porque ahora yo te tengo aquí, y en la agenda tú eres para mí, y yo siempre soy de ti.